De malo a dios ¿Quieren otra? ¿Quieren otra de tu fuente? Gracias, ahí les va Esa, todos la conocen Con el mismo se viento, de malo a dios Si acaso tu no ves No se lleve tu nariz Oyes a una flor de río Si no puedes amar Si tienes que oír tu voz Tienes tanto el corazón Tienes tanto el corazón Tienes tanto el talento Tienes que oír tu corazón Tienes tanto el corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!